Hola a todos, soy Daniel Arango y el día de hoy les voy a contar una reflexión del capítulo Pedagogía del Mirar del libro La Sociedad del Cansancio, escrito por Byung Chulhan. Se debe retomar la vida contemplativa porque ésta es más activa que cualquier hiperactividad. Debemos aprender a educar, mirar, pensar, hablar y escribir con el fin de desarrollar una cultura superior que nos permita oponer resistencia al impulso para lograr ser libres. En este sentido vacilar nos resulta indispensable para que las acciones no caigan a nivel del trabajo. Debemos valorar la rabia como una herramienta que nos aleja del positivismo excesivo y como consecuencia de la pasividad. Cabe resaltar la diferencia que se presenta entre la rabia y el enfado, donde el enfado nos aleja de la vida contemplativa. Debemos enfocarnos en el desarrollo de esta cultura superior y no tanto en la adquisición de bienes o en la vida netamente activa a fin de lograr una verdadera libertad. Bueno, esta fue la reflexión de este capítulo y muchas gracias por oírme. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!